Igual que para los enchufes normales tenemos regletas para distribuir de un solo enchufe a más aparatos, con el DTAP va a pasar lo mismo. Vamos a tener regletas, pero esta regleta se va a llamar Splitter DTAP. Es decir, que por un lado tenemos algo que puede estar alimentado por DTAP, pero que vamos a necesitar un Splitter DTAP si tenemos varios aparatos que queremos conectar a un solo enchufe, a una sola batería, por ejemplo. Los Splitter DTAP funcionan exactamente igual que una regleta que tenemos en casa. Tú puedes poner hasta cuatro cosas, pero tienes que intentar preocuparte de que la demanda de consumo no sea más alta que lo que soporta cada uno de los DTAPs. Igual que tú en casa no conectas todo a troche y moche, aquí va a pasar lo mismo. Tienes que saber cuál es la potencia que te da este DTAP para saber qué potencia puedes distribuir entre los cuatro hembra DTAP, para saber qué potencia puedes tener en total en toda la regleta de DTAP, en todo el Splitter. Porque si no puede pasar que en el mejor de los casos se te apague algo porque no tienes suficiente potencia, pero en el peor de los casos pueden pasar cosas peligrosas. Así que mejor preocúpate siempre. Y si quieres saber qué cosas puedes alimentar con un DTAP te lo explico en el siguiente vídeo.